Hoy, la parte 10, porque ahora van a ser 12, vamos a dar detalle de algo muy especial que el Espíritu Santo puso a mi corazón que hiciera detalle, mucho detalle. Créanlo hermanos, que cuando uno está revisando, mirando, escuchando, es bonito que no dejamos de ser sorprendidos. Cuando el mismo Espíritu Santo me permite ver algo que es santo, y algunas veces el impacto es tan grande que yo, como Pablo, doblo mis rodillas porque yo, Señor, me permitiste ver esto, gracias. A veces uno no se siente digno de ver eso, pero automáticamente el Espíritu Santo nos ubica, nos dice, eres hijo, por ti se derramó la sangre, así es que tranquilo, levántate, eres digno por él. Dolores de parto, vamos a dar mucha claridad acerca de eso. En el tema del arrebatamiento, en cuanto a promesas diferentes, vamos a dar claridad en cuanto a quién pertenecen los dolores de parto en relación al fin de los tiempos, si en relación, en paralelo al arrebatamiento de la iglesia, si tiene o no relación, por supuesto que no tiene relación el tema del dolor de parto con el arrebatamiento, pero hoy vamos a ser detallados, incisivos, porque cuando estudio esto, lo preparo, estaba saliendo tantas cosas en la preparación, que fue donde el Espíritu Santo me decía, eso otro que tú pensaste que era el cierre, déjalo para cierre, pero esto, entrégalo bien, y hay otra parte más, la número 11, y el cierre se queda tal cual como el Espíritu me lo dio para el cierre, sin embargo, vamos a tener que hacer detalles en esto. ¿Por qué hay detalle en esto, hermano? Porque he visto que ser detallistas en este tema ha sido de bendición. Cuando nosotros aclaramos que tomado y dejado, la gente pensaba que iba a ser imposible sustentar bíblicamente, teológicamente, exegéticamente, que tomado y dejado no tiene que ver con la iglesia. Cuando fuimos a las parábolas del trigo y la cizaña, vimos completamente que sí. Fue muy bonito darnos cuenta que el tema de las diez vírgenes no necesariamente representan directo a Israel, pero sí representan un juicio sobre el cual la nación de Israel va a ser sometida para ver quiénes y no entran al milenio. Mucha gente esto le cae de la patada, hermano. Cuando hay algo enseñado por tanto tiempo, que alguien venga, que nadie sabe de qué palo se cayó este aguacate, dice, ¿y este hombre de dónde salió? Para que diga que eso no es así. Pero lo bonito, hermanos, es que, mire, uno de las armas más grandes desde el principio de la creación es el desorden. Mientras más desorden hay, en cuanto a la doctrina, es lo que le agrada a Satanás. La tierra estaba como desordenada y vacía cuando Dios dijo que se hiciera la luz. Todo lo relacionado a desorden es satánico. Todo. Esto incluye, hermano, le voy a dar esta aplicación corta. Usted ponga cuidado en su propia casa. En su casa deba de orden, hermanos. Esfuércese. No permita que su casa esté desordenada. El cuarto no puede estar desordenado. A veces vemos los cuartos de nuestros hijos y así como está el cuarto, está la cabeza de ellos a veces. Lo digo por mis hijos, hermanos, no los de ustedes. Los de ustedes son muy limpios, todos los dejan en su lugar, ¿verdad? Tienen hijos ejemplos. Los míos no, me da mucho problema con eso. Gloria a Dios. Hermanos, en términos de Biblia, de enseñanza, el enemigo de las almas le ha convenido 100% que la iglesia del Señor confunda el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios para con la nación de Israel. A él le conviene, al enemigo le conviene la confusión. Que usted no comprenda cuál es el trato de Dios para ellos. Que usted no comprenda que Él dijo sobre mí reposa tu ira. Que usted no comprenda que para nosotros se nos dice que no nos ha puesto Dios para ira. Que usted no comprenda que Dios no castigará dos veces el cuerpo de su hijo. Que usted no comprenda que Dios no castiga, no castigó y no castigará al justo con el injusto en cuanto a juicio se refiere. Venimos hablando de esto a lo largo de la enseñanza. Porque eso trae claridad. Trae luz. Usted comprende qué trato tiene Dios con la iglesia. El apóstol Pablo se gasta completamente uno de los capítulos más hermosos de la Carta a los Romanos. El 11. Donde habla del misterio de la caída de la nación de Israel. De que a todos nos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo habla de las ramas esgajadas, de los olivos silvestres injertados en el olivo. Pablo se gasta enseñando que hay un tiempo para los gentiles. Y él dice que ese tiempo tendrá un día culminante, final, donde él le llama la plenitud de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles a los que se refiere Pablo? La iglesia del Señor. A quienes Pablo fue enviado como apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Pablo tenía el peso de gloria de traer ese fundamento. Y él dice por esta causa doblo mis rodillas. Mientras que usted hoy ve que tanta confusión hay. El enemigo le encanta esa confusión. Y mucha iglesia del Señor se ha beneficiado de esa confusión. ¿Sabía? ¿Sabía usted que a mucha iglesia le conviene la confusión en cuanto a lo de Israel y la iglesia? Por supuesto que sí. Porque de esa manera es sencillo decirle a usted que todo lo de Israel es para la iglesia. Y de esa manera yo puedo decir que usted tiene que diezmar. Cuando yo digo esto, los pastores en la transmisión dicen apaga, 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 apaga. Cierra la transmisión, va a hablar del diezmo. No, apaga, falso maestro. Corre. Este es el tema que da miedo, los pastores tiemblan. Pero esta iglesia se va a mantener firme, amén. Dios va a suplir, no vamos a necesitar hermanos de eso. Vamos a ser generosos con la obra de Dios sin necesidad de eso, amén. Cuando hay confusión en cuanto a los dos tratos, me conviene. Así yo me traigo los diezmos para acá, me traigo las primicias, me traigo todo, la siembra y todo ese asunto me lo traigo. Me conviene la ignorancia del pueblo en cuanto a los dos tratos porque yo agarro de donde me da la gana como pastor y yo digo esto está escrito, claro está escrito, pero ¿a quién se le dijo y por qué se le dijo? Y en el desorden se mueve el diablo y se benefician los apóstatas, los falsos profetas y falsos maestros. Esta enseñanza trae claridad en cuanto a los dos tratos y hoy vamos a seguir viendo toda la diferencia que hay entre ambos pactos para que usted comprenda mucho más profundo el tema del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hacer un necesario recorderis para llegar al tema de dolores de parto y vamos a recordar lo contexto bíblico porque el consejo sale siempre de la palabra. Vamos a ver Filipenses 3.20 Promesas diferentes entre Israel y la iglesia. Vamos a recordar la heredad, la herencia de la iglesia y la herencia de Israel. Es muy necesario este fundamento para entrar en materia. Filipenses 3.20 nuevamente lo vamos a recordar. Dice así la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo en la revelación mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la enseñanza del martes? A partir del martes usted va a empezar a leer muchas cosas que van a confirmar eso, ¿verdad? Pablo siempre hizo eso, no fue, no estamos hablando por hablar. 21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Esto nunca se le prometió a Israel, esto es para la iglesia, se le está hablando a los de Filipenses, a los de Filipos. Por el poder que es el Espíritu con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La iglesia por herencia somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza por herencia. El que descendió es el mismo que también subió. Ese que subió dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Iré a preparar lugar y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay una enseñanza que dedicamos completamente a esa expresión. Si no estoy confundido, está entre la 2 o la 4, porque la 3 es la 70 semanas. Creo que fue la 4 donde Él habla de os tomaré. Fuimos detallados en esa explicación que da Jesús a los apóstoles. Por favor, trate de repasar esa enseñanza, porque de verdad el examen me gustaría que lo hicieran todos así, como cuando lo hacían en la universidad, en el colegio, con muchas ganas de sacar buena nota. El examen va, va a ser escrito. Y va a haber una prueba oral. Vamos a poner un señor allí hablando de arrebatamiento y usted va a tener que detectar las falencias, los errores de esa persona en cuanto a lo que usted aprendió. Y van a haber grupos. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 para que se reúnan en grupos y van a poder ustedes reunirse y decir, bueno, aquí se equivocó, acá no. Y cada uno va a exponer. ¿Cuántos les gusta eso? Va a haber un jueves exclusivamente para eso. Van a hacer apologetas todos. ¿Cuántos quieren hacer apologetas? Gloria a Dios. La iglesia tiene por heredad el reino de los cielos. La nación de Israel tiene por heredad. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué tiene por heredad la nación de Israel? Tiene la tierra por heredad. Por herencia. Vamos a recordar los versículos y los capítulos para que todos apunten. Quizás alguno no ha visto esta parte. Es muy necesario este fundamento para ir a la otra parte de los dolores de parto. Vamos a ver algunos versículos. Los voy a leer y van a quedar allí establecidos. Isaías 65. ¿Cuántos saben que Jacob es Israel? Jacob es Israel porque a Jacob se le cambió el nombre de Israel a partir de Jacob. Cuando el ángel de Jehová le cambia el nombre. Le dice ya no te vas a llamar Jacob. Ahora eres Israel. Nueve. Dice sacaré descendencia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Y de Judá heredero de mis montes. Hablando del Mesías. Y mis escogidos poseerán la tierra por heredad. Y mis siervos habitarán allí. En este texto se dice claramente cuál es la herencia de Israel, Jacob, al final de los tiempos. Van a heredar la tierra y dice que aquí en la tierra van a habitar. O sea, no hay márgenes de ninguna clase para que digamos que Israel tiene la misma promesa que la iglesia. Tenemos el cielo por herencia. Estaremos en el reino de los cielos por esos siete años que la tierra tendrá juicios de parte de Dios. La ira del Cordero, según Apocalipsis 6. Oseas capítulo 5. Este es un texto que trae mucha luz. Ayuda mucho a las personas acerca del arrebatamiento. Oseas 5 del 14 al 15. Olvídese del título en negrita que está a la mitad de los dos versículos. Ese título en negrita confunde, pero en realidad es una sola hilación de pensamiento. Oseas 5 del 14. Porque yo seré como león a Efraín. Y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, dice Jehová, que está hablando Jehová. Yo arrebataré. Y me iré. Fíjese que él arrebata, toma, se va y regresa. Fíjese. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. ¿De qué hay que libertar? Porque él tomará y no habrá quien liberte de los juicios y de la gran tribulación. Por eso él arrebatará, se irá, tomará y no habrá quien liberte. ¿De qué? De lo que vendrá. Tribulación y gran tribulación. Pero si usted toma en cuenta lo que leímos en Isaías capítulo 65. Y lo que leímos en Filipenses 3.20. Si él toma algo, lo arrebata y se lo lleva. Hablando del Señor y del Espíritu. No puede ser a Israel. Porque ellos tendrán la tierra por heredad. Los únicos que tienen el cielo por heredad somos nosotros. Según Filipenses. Si aquí usted está leyendo en Oseas 5.14. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Olvídese del título en negrita. El 15 dice. Andaré y volveré a mi lugar. Está hablando de estar a la diestra del Padre otra vez. Hasta que reconozcan. Hablando de Israel. Su pecado. Y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Por qué no puede estar hablando el verso 15 de la iglesia? Porque nosotros. Por el poder de la sangre. De la cruz. Del cordero. La resurrección. A nosotros no se nos considera. Después de venir a Cristo. No se nos considera. Gente pecadora. Se nos considera. Redimidos por la sangre del cordero. Se nos considera justificados. Por la sangre del cordero. Porque Él nos dio a nosotros. Redención. Remisión. Propiciación. ¿Cuánto recuerdan? Cuando hablamos de eso en las primeras enseñanzas. Hoy lo vamos a recordar. Es necesario. Recordar en este punto. Casi terminando recordar. Redención. Remisión. Y propiciación. Porque hay mucha gente contradiciendo. Sin siquiera conocer. Que es redención. Remisión. Y propiciación. Lo que se dio en la cruz. Vuelvo al versículo. Estoy siendo detallado. El 15 de Osea 5. Póngalo en la pantalla. Por favor hermanos. Para que los hermanos allá tengan esa capacidad. Y vamos a tenerla pronto aquí. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Después de qué? Después de arrebatar y tomar. ¿Volverá dónde? Si es el Señor. Es el yo soy. Volverá a la diestra del Padre. Hasta que reconozcan su pecado. Esto no puede aplicar para la iglesia. Porque somos redimidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Hasta que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y todo Oseas en su contexto habla de Israel. Recuerde esto hermano. Cuando dice busquen mi rostro. Dios prometió que Israel no conocería el rostro de Jehová. Jehová les promete. Esconderé mi rostro de ellos. Verán cuál será su fin. Eso está escrito en el cántico profético de Moisés. Esconderé de ellos mi rostro. ¿Quién era el rostro de Dios? Cristo. Jesús dijo a los apóstoles. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Él era el rostro que Jehová dijo. Esconderé de ellos mi rostro. No verían al Mesías tal como estaba escrito. Ahora, otro texto que es muy coyuntural para entrar en dolores de parto. Vamos a volver a mirar Salmo 88 del 4 al 7. Después de esto entramos en materia. Esto como punto de apoyo porque son prácticamente consideraciones que hemos venido presentando muy fuertes. Salmo 88, recuerdan que es un Salmo mesiánico. Es un Salmo que está mostrando mil años antes lo que sería el alma del Mesías esperando la promesa. Esperando la promesa de la resurrección. Lo hemos dicho así como el Salmo 22 es la cruz. También el Salmo 88 es el alma del Mesías proféticamente determinando lo que el alma del Señor. Estaría padeciendo mientras esperaría el Señor la resurrección. 88.4 lo leemos. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. 5. Abandonado entre los muertos porque él tenía que descender por nosotros. Eso es propiciación. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya. Y que fueron arrebatados de tu mano. 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. 7. Y el más coyuntural. Sobre mí, dijo el Señor, reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas, cela. Escuche, póngame atención ahora, ¿sí? Este texto debería ser considerado de manera profunda y muy seria por todo aquel que enseña acerca de la doctrina del arrebatamiento. Es coyuntural comprender que nuestro Señor recibe el trato que debía recibir el Cordero de los sacrificios, tal cual lo establecieron los levitas, tal cual lo estableció Dios a través de los levitas. El Cordero sería inmolado por los pecados del pueblo. Prácticamente la ira de Dios caería sobre el Cordero y fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Y para qué Dios hizo eso? Para que no caiga sobre nosotros. Redención, remisión y propiciación. Los tres eventos que se dieron en la cruz del Calvario. Y se los voy a recordar a todos y a los que no estuvieron, hoy lo van a aprender. Personas tienen 30, 40 años en la iglesia y lamentándolo mucho a veces esto no llega de parte de Dios. No estamos queriendo decir, no es que aquí somos, no, 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 se trata de que esto es tan necesario de saber. La cruz no solamente fue, el Señor, ¿qué pasó en la cruz? El Señor nos salvó, murió por mí. Es mucho más que eso. Redención, lo primero. Y si usted no lo conoce, escríbalo. Pagar la deuda completa. Ya no se tendría necesidad de volver a sacrificar más corderos. Porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, vino. Los israelitas lo que hacían era expiación, no redención. La expiación duraba un año solamente. Y al año siguiente, el sumo sacerdote tenía que repetir el ritual para detener la ira de Dios. Redención es pagar la deuda completa, como lo dice la carta a los hebreos. El otro evento, remisión, viene de la palabra remitir. Ese es el otro evento que se dio en la cruz. Se llama el misterio del cambio. Hay gente que no se le ha olvidado esto más. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso? Remisión es que nuestro estado de pecado, como lo dice Isaías 53, se colocó en él. Y el estado de justicia de él se colocó en nosotros tan pronto reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estado, el misterio del cambio. Nuestro estado de pecado se coloca en él. Su estado de justicia se nos coloca a nosotros. ¿Cuál es el tercer evento? Propiciación. ¿Qué significa eso? Ocupar tu lugar y mi lugar. Los que niegan el arrebatamiento deberían considerar más esto con más fuerza. Pero al no saber qué es redención, remisión, propiciación, no toman en cuenta propiciación. Él ocupó mi lugar en tres lugares. En la cruz por los pecados. En el Seol, como está escrito proféticamente en el Salmo 88. Usted lo está leyendo, lo puede leer después. Ocupó mi lugar allí. Por eso que el que viene a Cristo no puede ir a ese lugar. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Dormimos en el Señor, ¿sabían eso? Todos los que tenemos en la fe en el Señor, cuando alguien parta en el Señor, ¿qué usted? Usted tiene paz. Usted siente la pérdida, ¿verdad? Pero Pablo dice que no nos entristezcamos como algunos que no tienen esperanza. Así que, Él ocupó mi lugar porque estuvo allí donde usted no va a ir si usted viene a Cristo. Usted va a ser resucitado, cuerpo glorificado. Pero en el otro lugar que Él ocupó, tu lugar y mi lugar, es en la ira venidera y los juicios venideros. Los que niegan el arrebatamiento no consideran esto para ubicarlo de manera pre-tribulación. Porque la tribulación y la gran tribulación es la ira de Dios, la ira del Cordero, los juicios de Dios, la terminación de la maldad y la restauración de la nación de Israel. La ira venidera no me corresponde. Él ocupó mi lugar. Sobre mí reposa tu ira. Nunca se le olvide este Salmo 88, verso 7. Sobre Él reposó la ira del Padre para ocupar tu lugar en la cruz, para ocupar tu lugar en el infierno, en el Seol, y para ocupar tu lugar en los juicios venideros. La ira de Dios. Esto cuando a usted se le enseña, usted dice, esto del Evangelio es serio. Esto no es una religión nada más aquí, esto es serio. Hay eventos llenos de misterio de parte de Dios que sólo por el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra a través de la Escritura nos permiten esta revelación. ¿Sabe qué logra esto en su corazón? Usted se afirma en la fe. De manera tal que la fe en Jesucristo y su estadía en una iglesia no depende de las emociones. Usted nunca dependa de las emociones. Dos, nunca dependa del hombre. Dependa de Cristo, de la palabra, del Espíritu, de sus pactos y sus promesas. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Pero ¿cómo usted adquiere la firmeza en el Evangelio cuando usted ve estos misterios revelados y usted dice, esto es serio? Esto no es un cuento bien contado. Sobre mí reposa tu ira, cubrió redención, remisión y propiciación. Dolores de parto, Galatas capítulo 4 del versículo 22 en adelante. Vamos a entrar en el tópico de hoy. Pero es muy necesario a veces poner plataformas. Hay gente que entran a la transmisión, le sale el en vivo, vamos a ver un ratito. ¡Es falso maestro! Hermanos, vaya, dese una vuelta, vea todo. Después nos critica, no se preocupe, yo le borro su comentario lleno de odio. Galatas 4 versículo 22, ¿ya lo tienen? No lo lea, espéreme. Hay gente que le encanta arrancar a leer y después se pierde la explicación. Yo quiero que lo tenga ya, controles lo tiene. De aquí vamos a empezar a enseñar algo muy especial. Escúchenme bien, por favor. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles o a los gentiles, yo le voy a dar contexto porque eso me da a mí la paz de que yo no estoy sacando contextos, no estoy inventando cosas. Si tiene ahí ya marcado, yo quiero que usted conmigo vea el contexto y de qué viene hablando el apóstol Pablo antes de leer 4.22 en adelante. Si lo tiene ahí ya va a ser mucho más fácil que usted se ubique en el 3.15. Vaya al 3.15 conmigo. Controles me acompaña también, por favor. Galatas 3.15 dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Hablo en términos humanos, un pacto, Pablo viene hablando de pactos. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 15, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, no dice, a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente la cual es Cristo. Aquí repite casi lo mismo Pablo, vamos a leer el 17. Esto pues digo, lo repito, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Usted va a preguntar, ¿por qué el pastor quiere hablar de eso? Escuche, porque los contextos se respetan. Los contextos casi siempre son los que definen algo. Y hoy en día para la enseñanza bíblica mucha gente no le interesa los contextos. No me importa el contexto, ahí dicen la Biblia, pero el contexto, no me interesa el contexto, no me importa. Y hay que tomar en cuenta por qué se dijo, a quién se lo dijo, en qué tiempo, quién fue el que lo dijo. ¿Por qué Pablo está hablando de un pacto? Porque los gálatas estaban queriendo tomar rudimentos de la ley para introducirlos en la vida devocional de la iglesia del Señor. Sepa esto hermano, hay una enseñanza completa de gálatas, es mi carta casi por excelencia favorita, los hermanos lo saben. La batalla que Pablo tiene con los gálatas por la infiltración judaizante, fue una batalla terrible. Pablo necesita hablar de pactos. El evangelio diferente del que Pablo está hablando en el capítulo 1, se trataba de la intención de los gálatas de mezclar Cristo más la ley o Cristo y la ley. Pablo hace una de las reprensiones más duras de todas sus cartas. Es aquí es donde Pablo dice, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Los judaizantes. A esos judaizantes el apóstol Pablo les llama gente que se infiltraron y que a esa gente que se infiltraron, bajo ninguna circunstancia ellos le quisieron hacer caso. Estas personas querían a Cristo, aceptaban el evangelio, sí, pero querían seguir cumpliendo los rudimentos de la ley. Por esta razón el propio apóstol Pablo se enfrenta al propio Pedro. ¿Cuál fue el choque? Tú siendo judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La reprensión más dura que le dieran a un apóstol Pedro después de Jesús, se la dio Pablo. ¿Cuál fue el motivo para que Pablo hablara así con ese semejante general? Cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, lo dijo Pedro, que Pedro haga lo que le da la gana. Ese hombre caminó con Jesús. No me importa, es Pedro. Ese hombre cortó orejas. Ese hombre caminó cuando Jesús le dijo que caminara en la barca. No, lo que Pedro diga, eso es. Así estamos en las iglesias. Mucha gente lo que diga, el gran hombre de Dios, eso es ley. No está equivocado, pero no, lo dijo él. No hermano, pero el hombre está equivocado. No toques al ungido, no toques al ungido. No toques, bueno, está bien hermano, está bien. Quédese con su ungido ahí. Usted lo guarda para usted. ¿Qué pasa hoy? A veces el nombre, el título, hace que la gente diga, no, 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 ese hombre no se le puede discutir. Y este negrito de la congregación de los santos, ¿quién es? ¿De dónde se cayó ese aguacate? Nadie lo conoce a él. Y ese hombre va a decir, no, 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 lo que diga el apóstol. Porque lo que dice el apóstol. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Lo reprendió duramente, porque era digno de reprensión, dijo el apóstol Pablo. Ahora le voy a explicar esto. Mire que estoy siendo detallado aquí. ¿Por qué? Usted va a ver, ¿por qué estoy siendo detallado? Vaya ahora de nuevo a 3.15 de Gálatas. Esto es una enseñanza, hermano. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y todavía le voy a dar otro ejemplo para que usted comprenda la esencia de esto. Porque este va a ser el pie de fuerza de la enseñanza de los dolores de parto. Escucha. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Yo y mi hermana Katy vamos a hacer un pacto. Ponemos los acuerdos. Ese pacto es ratificado. Vamos a suponer que vamos a un notario. Llámese alquiler, compra, venta, lo que sea. Hicimos un pacto usted y yo. Ratificado por un notario público. Ni usted. Cuando eso está ratificado, usted, hermana Katy, usted no le puede añadir nada. Yo no puedo decir que no, que mañana. No, es que se me olvidó algo. Espera, que se me olvidó es que la hermana Katy me tiene que dar, además de eso, un 10% por si acaso. La hermana Katy no puede decir no, pero en caso tal que el hermano se muere, esto significa que esto es mío. Ella no le puede añadir. Si eso no se estableció en el pacto, ella no le puede añadir. Pablo está diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre. Por eso dice, aunque sea de hombre. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahí viene la iluminación. En Cristo, el pacto que fue ratificado en Abraham. Ratificado en Abraham. Por eso viene hablando de Abraham. Pablo está diciendo al pacto ratificado en Abraham, que se cumpliría en la cruz. A ese pacto nadie lo invalida ni le añade. Lo que le está diciendo Pablo a los gálatas es, esto de judaizar, esto de Cristo más la ley, esto de la circuncisión que ustedes están tratando de hacer, no se puede. Porque el pacto en la cruz que fue ratificado en Abraham, nadie le invalida y nadie le añade. Usted no le puede añadir ley a la gracia de Dios. Usted no le puede añadir sábado, sabat, al que dijo yo soy el reposo. Usted no puede hacer eso. ¿Está claro? Clarito como el agua de la tinaja. Por eso Pablo dice que en términos humanos, es decir, si entre yo y Katy no podemos hacer eso, ¿cuánto más un pacto que fue ratificado y que costó la sangre más hermosa y preciosa de la historia de la humanidad? Si entre dos hombres no se puede añadir ni quitar. Pablo dice el pacto de la cruz, no le añades nada, no se le puede añadir. Esto por sí solo es una enseñanza, por sí solo esto ayuda mucho para que nosotros no le añadamos al evangelio lo que no le pertenece al evangelio. Usted no le puede añadir ley a lo que no corresponde ley y esto no se le revela a la gente, no lo quieren aceptar. Porque si eso es así, entonces no podemos hablar mucho de diezmo, de siembra, de pacto, de no toques al ungido, porque eso es del otro lado de la cruz. ¿Ahora entiendes por qué? ¿Cuesta mucho aceptar eso? Porque entonces muchas cosas que son dogmas, entonces se caen. Bien. Este es el contexto de lo que Pablo viene hablando. Ahora vamos a ver Gálatas 4.22. Detalles. En los detalles está el sazón. En el contexto usted sabe que Pablo viene hablando de pacto, de ley y gracia. Le tengo que decir que aquí Pablo sigue hablando de pacto, de ley y gracia. Ahora Pablo va a usar otro ejemplo que es el que nos va a ayudar a seguir en el tema. 4.22 de Gálatas. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. 24. Lea bien. Lo cual es una alegoría. No lo digo yo, mire lo que dice Pablo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Esto tiene que ver con Moisés. Con la nación de Israel, ¿verdad? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, hablando de la ley de Moisés, hablando de la nación de Israel. Y corresponde a la Jerusalén actual, a la nación de Israel territorial, geográficamente hablando. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba. Este es el otro pacto. La cual es madre de todos nosotros, es libre. 27. Y el más importante. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Escucha, hermano. En el versículo 27, Pablo habla del otro lado. Aquí Pablo está presentando dos pactos. Representados en una alegoría, dos mujeres. La primera mujer de la que Pablo está hablando es Agar. Representa a la nación de Israel. No hay más pactos, ¿verdad? Monte Sinaí y la cruz. Ya. Y de los dos pueblos, Dios hará un solo pueblo. ¿Cierto o no? No hay más pactos. En la Biblia no hay más pactos. El de Israel sigue vigente para que usted tenga una claridad. Ellos siguen bajo pacto, hermanos. Que ellos abandonaron el pacto, olvidaron el pacto. No significa que Dios abandonó su pacto. Nosotros tenemos otro pacto. Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Pero eso no significa que la ley dejó de regir al mundo. La ley sigue rigiendo al mundo. Lo único que la ley ahora a ti por Cristo, la ley a ti no te condena. Esa es la diferencia. Pero la ley sigue rigiendo a Israel y al mundo. La ley es la que condena al mundo. La ley de Dios es la que juzga al ladrón, al impío, al pecador. La ley sigue condenando al mundo. Pero a ti no te condena porque tú creíste en el que cumplió la ley a la perfección, el Cordero de Dios. Dos mujeres hay aquí. La segunda mujer que aparece en el verso 27 es la que tiene un júbilo y que clama porque no tiene dolores de parto. Sara representa la iglesia. La Jerusalén de arriba, como lo dice Pablo más adelante. Pero yo solo necesito hasta aquí. Los dolores de parto en la palabra de Dios. Tiene que ver con padecimientos. Tiene que ver con ese tiempo del fin. Tiene que ver con la ira de Dios. Tiene que ver con un padecimiento obligatorio porque ya Dios dio la sentencia contra el mundo y contra Israel. Mi mano está extendida y quien la hará retroceder, dice Jehová. La iglesia representada en Sara. Que somos la Jerusalén de arriba. La que prorrumpe en júbilo. La que no tiene dolores de parto. Número uno, porque son hijos espirituales los hijos de Sara. Y número dos, porque los dolores de parto representan el tiempo de la ira, de la tribulación y de la gran tribulación. Nosotros como hijos de esa promesa representados en el pacto de Dios con la cruz. No somos y no pertenecemos a los que tendremos dolores de parto como la mujer encinta. Claramente. Por eso te traigo desde el contexto, desde Gálatas capítulo 3. Pablo viene hablando de pactos. De la diferencia de un pacto con otro pacto. Un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Pablo sigue hablando de pactos. Y Pablo tenía una gran necesidad de hablar de pactos. Porque cuando Pablo está hablando de pactos, le aclara a los de Gálatas que nosotros no necesitamos guardar los rudimentos de la ley. El final de esta alegoría es para que los Gálatas entendieran que de la misma manera que el hijo de Agar perseguía a Sara y a Isaac. De la misma manera, los judaizantes perseguían a los cristianos. Esa era toda la intención del apóstol Pablo. Cuando él presenta esta alegoría, él quería que la iglesia comprendiera. Que así como Agar e Ismael persiguieron a Sara y a Isaac. ¿Por qué fue echada Agar? Porque estaba hostigando, porque estaba molestando. Porque Ismael se burlaba de Isaac. Y hubo que echarla. No heredará el hijo de la esclava con la libre. Usted lo necesita leer, ¿verdad? Porque no, no hermano, no me cuadra. Espérese, en el 4.30 se define todo. Esto lo iba a dejar por fuera, pero bueno, hay que incluirlo para que usted sepa de que estamos aquí. No estamos jugando a la interpretación. 4.30 de Gálatas. ¿Más qué dice la escritura? Esta es la finalización, la resolución de Pablo en relación a Agar y Sara. ¿Más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué dice el 31? De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cuando Pablo dice, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cómo arrancamos la enseñanza? Recordando que el cielo, ¿de quién es heredad? De la iglesia. Israel, ¿qué tiene por heredad? La tierra por heredad. Cuando Pablo dice de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y dice, echa fuera a la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia de Israel no es la misma herencia que la de la iglesia. La herencia de la iglesia no es la misma que la de Israel. Nosotros no estamos inventando esto. Cuando decimos que el cielo es la heredad de la iglesia, y que Israel tiene la tierra por heredad, Pablo lo está diciendo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, y Sara y Agar representan los dos pactos, el del Sinaí y el de la cruz. Solo esto te debe hacer comprender que el desorden que se está llevando en cuanto a lo que corresponde a Israel y lo que le corresponde a la iglesia, le conviene al diablo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gloria a Dios. Vamos a ver, Miqueas capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado, que te ha tomado, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. La mujer que está de parto es Israel. La mujer que estará de parto es Israel. La mujer que será levantada en medio de dolores de parto. Cuando dijimos que se dan los dolores de parto en un embarazo, las madres lo pueden decir. Es al mes, es al segundo mes, es al tercer mes, es al final. Muchas veces las mujeres rompen fuente y todavía no hay dolor de parto. El dolor de parto es justo cuando ya entra en la etapa final del alumbramiento. Vimos que así como Jacob esperó siete años y como aquel noviazgo fallido de Sansón eran siete días, la nación de Israel verá a su Señor al final de los siete años de tribulación y gran tribulación, tal como le enseña la palabra de Dios. Los dolores de parto son porque Israel tiene que atravesar la tribulación y gran tribulación que son esos dolores de parto y que al final tendrán un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 13. Vamos a darle mucho fundamento a esto porque esto va a ayudar mucho hoy. Al final usted va a recibir algo muy especial. Espérelo. A nosotros el Señor dijo sobre mí reposa tu ira. A Israel se le dijo en su angustia me buscarán. A nosotros se nos dijo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación. 13.8 de Isaías. Lo vamos a leer hasta el 11 controles. Dice la palabra de Dios y se llenarán de terror, angustias y esto es con el mundo y con la nación de Israel. No con la iglesia. Ahora usted sabe perfectamente con Agar y con Sara que hay dos tratos diferentes. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. 9. He aquí el día de Jehová viene y esto tiene que ver con ese periodo final. Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La Biblia dice que nosotros no nos ha puesto Dios para ira. Aquí está una ira derramada en los tiempos finales. Estos son los dolores de parto por los que el mundo y la nación de Israel tiene que atravesar. Estos son los dolores de parto que no tiene los hijos de Sara. Los de la Jerusalén de arriba no tienen esta necesidad de atravesar el tiempo de ira como dolores de parto. Seguimos leyendo el verso 10. Por lo cual mire esto que esto no tiene que ver con la iglesia. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es un día especial 11 Y castigaré al mundo por su maldad eso es dolores de parto y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios incluyendo la de Satanás y abatiré la altivez de los fuertes hablando de todos los ejércitos que se levantarán en contra del Señor en la batalla de Armagedón. La descripción que usted está viendo aquí tiene que ver con esos dolores de parto de lo que usted no es parte. Nosotros somos esa Jerusalén de arriba la que no tiene dolores de parto. Nosotros somos los hijos de Sara lo que corresponde a la Jerusalén celestial. Pero aquí se está hablando de un día especial. Aquí se habla del día de Jehová viene terrible y de indignación. Somos libres desde este punto ¿por qué? Porque hubo uno que dijo sobre mí reposa tu ira. Este día grande tiene que ver con el advenimiento visible lo que se conoce como perusía o parusía que se registra en Apocalipsis 19.11. Ese es el día grande y terrible donde el que ha de venir vendrá este día anote los versículos los voy a decir lento para que no hay tiempo para leerlos todos. El día grande de Jehová que será un día diferente a todos los días de la historia de la tierra como no hay tiempo anote Zacarías 14.7 Sofonías 1.15 Ezequiel 33 Amos 5.20 Jeremías 37 Joel 2.2 y otra vez Amos 5.18 Todos estos pasajes hablan exactamente del día grande que Jehová está describiendo al profeta Isaías cuando dice aquí el día de Jehová viene terrible de indignación la indignación es la de Dios contra los malignos y ardor de ira es la del cordero como dice Apocalipsis 6 para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores la iglesia según la palabra de Dios en la revelación del apóstol Pablo cuando dice regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto este día lejos de mi interpretación personal póngale por favor hermano Gálatas capítulo 4 en la pantalla a la gente póngale Gálatas capítulo 4 verso 27 mientras hablo un momentito lo que usted vio en Isaías 13 del 8 al 11 habla de los dolores de parto según el primer versículo tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero su rostro rostro de llamas aquí el día de Jehová viene terrible ese día le di los versículos Zacarías Sofonías Ezequiel Amos Jeremías y Joel ese día está muy muy específico detallado registrado en todos los profetas es un día muy especial para Dios porque es el día que los soberbios van a ser destruidos la maldad se terminará y sobre todo la nación de Israel será restaurada no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre es mi interpretación personal o lo dijo el apóstol Pablo Pablo viene hablando de pactos desde el 3 un pacto aunque sea de hombres una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade Pablo sigue hablando de pactos dos mujeres representan dos pactos el del monte Sinaí y el de la cruz es la interpretación personal mía es la interpretación no es la revelación por el Espíritu Santo dada al apóstol Pablo estoy completamente fuera de yo darle una interpretación personal a esto los dolores de parto no son para la iglesia del Señor usted arrégleselas con Pablo si usted no me cree a mí no hermano es que usted de que palo se cayó usted reclamele a Pablo estamos ahorita estamos cerquita de verle la cara al apóstol Pablo esto se está acabando hermanos usted no quiere problema conmigo va a tener problema con Pablo Pablo lo va a sentar ¿y usted quién es? ¿y cómo usted se atreve si yo estaba hablando por el Espíritu Santo? Pablo le va a decir a la gente yo te dije en Gálatas que dos mujeres representaban dos pactos una tenía dolores de parto y la otra no hubo un negrito en Ría Bajo que se los enseñó y ustedes no le creyeron eso es lo que le va a decir Pablo ahí en Ría Bajo en Panamá hubo un negrito y nadie le creyó y aquí estamos ¿sabe de que palo caímos? del palo del Espíritu Santo de Cristo somos de producto de la gracia de Dios en este lugar lejos de mi interpretación personal es el apóstol Pablo quien respetando el contexto señores que contradicen hermenéutica sagrada básica el contexto es el que define todo Pablo viene con una batalla campal contra los judaizantes Pablo le dice ¿quién lo fascinó a ustedes? ¿no es Cristo más la ley? ¡no! reprendía a Pedro usted se ha hecho la pregunta ¿por qué? una carta a Gálatas ¿por qué Pablo mete a Pedro aquí? ¿por qué está hablando Pablo de Pedro de Jacobo y de Juan? ¿qué sentido tiene que Pablo hable de ellos aquí si la carta es a los Gálatas? Pablo necesitaba usar un ejemplo poderoso los Gálatas estaban siendo fascinados y Pablo estaba diciendo ¿ustedes se acuerdan quién es Pedro? ¿quién es Jacobo y quién es Juan? él le está diciendo a los Gálatas yo me reuní con ellos ¿quién no reconocía a Pedro? ¡Pedro! ¡Juan! ¡Santiago! el hermano de Jesús Pablo le está diciendo a los Gálatas a esos tres a Pedro yo lo reprendí por hacer lo que ustedes estaban haciendo ¿ve por qué la necesidad de Pablo? ¿ustedes respetan a esos tres hombres? uno de ellos estaba judaizando y estaba permitiendo que se judaizara y permitió que Tito aun siendo griego fuera circuncidado y arrastró también a Bernabé el ejemplo que usa Pablo para los Gálatas es para persuadir ustedes no se dejen engañar de los falsos maestros porque si ustedes respetan a Pablo a Pedro a Jacobo y a Juan yo lo reprendí a Pedro lo reprendí duramente porque estaba tratando de hacer lo que ahora ustedes están haciendo ¿quién los fascinó para desobedecer a la verdad? esa es la intención intrínseca de Pablo en la carta a Gálatas cuando usted comprende esto y usted se va a leer Gálatas usted dice wow 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 ahora entiendo ahora entiendo entonces Pablo en la extensión de esa exhortación tiene que agarrar y hablar de Abraham un pacto una vez ratificado y después tiene que hablar como una alegoría de Sara y Agar una no tiene dolores de parto quien es Sara y a la nación de Israel se le advierte que va a tener dolores de parto cuando usted comprende esto es cuando usted va a entender Mateo 24 29 Mateo 24 29 que ya lo estudiamos no lo vamos a entrar pero lo voy a leer porque ahora usted va a decir ahora entiendo lo que nos estaba tratando de decir el hermano con Mateo 24 por eso que se gastó dos enseñanzas para hablar de Mateo 24 si Mateo 24 29 y 30 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días mira donde aparece el día especial el día especial que le di los textos Zacarías Zofonías 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 Ezequiel Amos Jeremías Joel el día grande de Jehová está aquí inmediatamente después de la tribulación en aquellos días el sol se oscurecerá lo mismo que dijo el profeta Isaías y la luna no dará su resplandor Jesús estaba citando Isaías 13 literal casi y las estrellas que eran del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aleluya aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria por eso que aquí enseñamos que Israel dio a luz sin darse cuenta por eso que el profeta Isaías dice antes de que estuvieses de parto dio a luz no lo podían recibir porque estaban velados pero nos trajeron al Mesías antes de que estuvieses de parto nos trajeron al Mesías pero los dolores de parto serán en la tribulación para la nación de Israel clarito y esos dolores de parto se registran en Apocalipsis donde comienza la parte más dura de esos dolores de parto recuerdan que Apocalipsis 12 habla de Israel cierto leamos otra vez 12 1 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas las doce tribus y que dice el verso 2 12 2 de Apocalipsis y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento cuando los textos se van enlazando uno con otro uno con otro y hay alguien dirigiendo la orquesta para que usted escuche la sinfonía del espíritu en cuanto a esta palabra usted dice es la palabra aquí el maestro no está el maestro solo nos está alineando los textos correctamente y respetando contextos me estoy saliendo de una interpretación personal ahora estamos casi terminando el apóstol Pablo tenía pleno conocimiento que como él mismo lo explicó a los gálatas dos mujeres representaban dos pactos el uno el pacto del monte Sinaí esta es Agar en Arabia la Jerusalén actual y el otro la Jerusalén celestial nosotros la iglesia como Pablo tenía eso claro que uno de los dos pactos tendría dolores de parto el otro no porque sobre mí reposa tu ira porque Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir por eso no tendremos nosotros parte en ese periodo de tiempo aunque mucha gente le cueste comprender yo creo que hay gente que le gusta tanto el sufrimiento que yo necesito tú sabes como antes se hacía la autoflagelación la gente se daba los latos yo yo mismo no me acuerdo como se llamaba eso en la iglesia popular la gente necesita dolor la gente ve la iglesia como una manda que usted tiene que ir a pagar algo es gracia es amor fue redención fue la paga absoluta por eso no te cabe en la cabeza tanto amor no te cabe en la cabeza no entiendes el amor tan grande que tiene nuestro Señor no entiendes tanto amor tú sientes que hay que pagar algo a veces llegas a un lugar y no todo es gratis pero todo es gratis pero la propina aunque sea no ya la propina también te apaga la propina también usted como se siente hermano cuando usted va a una cena lo invitan buffet come filé miñón y se llena y come todo lo que está en ese lugar y usted no sabe que es gratis y usted al final dice no ya la cuenta la pagaron pero yo comí tanto yo creo que yo solo me comí como 200 dólares y lo vamos a llevar a la casa gratis la casa también me lleva si va a la casa y alguien va a llegar a su casa y le va a sacar los gasecitos también la gente no está acostumbrada a tanto amor así es con el evangelio la gente no entiende la gente dice no es que hay que padecer hay que entrar es que necesitamos la iglesia necesita entrar y padecer hubo uno que pagó el precio completo redención remisión propiciación la paga completa hubo el misterio del cambio la justicia de él se le puso a la iglesia nuestro estado de pecado se le pone a él y él ocupó mi lugar lo ocupó lo ocupó en la cruz lo ocupó lo ocupó en el seol y lo ocupó en la ira venidera los dolores de parto eso es lo que el mundo no comprende suena cierre pero todavía no es cierre vamos todavía cuántos quieren más biblia primera de tesalonicense 5 para que usted vea que Pablo tenía esto tan pero tan claro el mismo Pablo que le escribe a los de Gálatas hablando de dos pactos es el mismo Pablo que entiende perfectamente que los dolores de parto no son para la iglesia porque fue el mismo que habló de Agar y Sara primera de tesalonicense 5 1 después que Pablo habla del arrebatamiento en el capítulo 4 aquí se presenta una conjunción adversativa Pablo está hablando del mismo evento pero está hablando de otra circunstancia del evento es decir los tesalonicenses deberían conocer estas cosas porque ya Pablo se las había enseñado verso 1 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos que yo os escriba dos porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor ese día grande ese día grande el día de la ira que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán eso para la iglesia no porque Pablo sigue diciendo en el 4 y en el 4 es donde le habla a la iglesia porque lo anterior ya ellos lo sabían el día del Señor lo conocían lo habían dicho los profetas hasta la saciedad en el 4 se presenta la conjunción adversativa mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día cual día el día del Señor cual día el día grande cual día el día de la ira cual día los dolores de parto no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón porque aún el término ladrón no es para nosotros porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos del día ni de la noche es porque somos de Cristo que dice el verso 9 porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Pablo entendía perfectamente el fue el que le escribía a los de Gálatas diciendo hay un pacto que tendrá dolores de parto y el pacto que representa la Jerusalén celestial el pacto de la cruz no tendrá dolores de parto este mismo Pablo le dice a los de Tesalonicenses ustedes conocen el día del Señor que va a venir y va a venir sobre ellos sobre ellos que dice el verso 3 sobre ellos ahí no dice sobre ustedes léalo bien por favor primera de Tesalonicenses 5.3 porque cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos hay que dice sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cine y no escaparán y ahora cuando le habla a la iglesia que dice más vosotros el día del Señor es para ellos no para nosotros el día grande de Jehová escucha hermanos se lo dije antes nosotros no estamos acostumbrados a tanta gracia a tanto amor por eso no entendemos la gracia de la promesa del arrebatamiento de la iglesia por eso no entendemos que Dios en cuanto a juicio lo enseñamos a lo largo de esta enseñanza si no la vio véala en cuanto a juicio Dios no castigará al justo con el injusto en cuanto a trato Dios no castigará dos veces el cuerpo de su hijo por eso que la gente no entiende hermanos lo que ocurrió en la cruz del Calvario no lo entienden escucha hermano yo quiero que usted hoy no se canse hermano ya estamos cerca yo no tengo ninguna intención de que usted diga wow como ese hombre sabe de Biblia yo quiero que usted siempre diga wow cuan grande Dios cuan grande Dios esto se tiene que revelar en el corazón del pueblo de Dios yo quiero que usted hoy si usted tiene mucho tiempo que no lo lee hoy lo lea conmigo para que lo entienda yo quiero que esto se le revele hermano por favor Isaías 53 3 versos 3 porque después de que usted hoy aprendió esto usted va a comprender esto escucha hermano tenga paciencia porque después de esto necesito leer algo más se lo digo desde ya pero el consejo sale si tiene tiempo que no lo lee hoy lo va a leer con una gran revelación usted va a entender que los dolores de parto no son para usted amén Isaías 53 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido hermano los dolores de parto que nos tocaban a nosotros ya él los padeció verso 5 más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó cargó en él el pecado de todos nosotros y angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cálcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo ahí están los dolores de parto que te tocaban a ti sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y eso te apuntaba a ti y llevará las iniquidades de ellos propiciación póngame atención hermano escucha él dijo sobre mí reposa tu ira escucha esto hermano por favor en un supuesto negado negamos la posibilidad que la iglesia tenga que atravesar la ira en un supuesto negado que la iglesia seamos también lo que pasamos por dolores de parto escuche por favor el primero esto nunca va a pasar porque el señor nunca le va a hacer eso al padre escuche bien hermano pero si eso fuera así hágase la idea de que si eso fuera así y la iglesia hágase la cuenta que el padre está en su trono y el hijo está a su diestra y que se manifiesta el anticristo y que la iglesia empieza a atravesar la tribulación y la gran tribulación escuche el primero en levantarse de su trono sería Jesucristo el primero en reclamarle al padre sería el señor él se levantaría y dijera papá sobre mí reposó tu ira padre si la ira tuya iba a caer en mí y después iba a tener que caer en ellos otra vez para qué cayó sobre mí él le reclamaría al padre qué sentido tenías en castigarme de esa manera papá por qué me azotaron por qué me pusieron una corona de espinas por qué yo tuve que cargar el madero si sobre mí reposó tu ira papá cómo es posible papá que ellos están atravesando la tribulación el fuego que viene papá yo yo sufrí los dolores de parto por ellos cómo cómo ellos van a atravesar la ira si yo yo pagué por ellos el castigo de su paz fue sobre mí cómo los vas a someter a eso si para eso yo pagué por ellos yo ocupé el lugar de ellos en la cruz papá yo ocupé el lugar de ellos en el seol papá yo ocupé el lugar de ellos en la ira por qué están entrando eso no fue lo que tú y yo acordamos en la cruz en la cruz tú y yo no acordamos eso en la cruz tú y yo acordamos que sobre mí solamente reposaría tu ira papá cómo van ellos ahora a pasar por eso el primero que se levantaría a reclamarle al padre sería el hijo pero eso no va a ocurrir sabe porque él sabe él sabe que el padre en sus justicias no haría eso con la iglesia pero si eso fuera una realidad como algunos lo creen el primero en levantarse no sería yo no sería un teólogo no sería un apologeta no sería un pastor el primero que se levantaría sería el señor porque él sabe lo que pagó por nosotros él sabe el lugar que ocupó por nosotros él sabe perfectamente cuál fue el trato hay un texto que yo no lo entendía está en hebreos capítulo 12 verso 2 no lo busque hermano quédese ahí en ese verso dice el gozo dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios yo decía como Cristo pudo tener gozo en la cruz hebreos dice que el gozo fue puesto delante de él en la cruz yo cuando leía esto yo decía como él va a tener gozo en la cruz clavado latigado destrozado con una corona de espinas sin aire sabe por qué sabe por qué él puso el gozo delante de él en la cruz porque él sabía que esa ira que cayó sobre él no caería sobre ti la respuesta a por qué había gozo en los ojos del Señor en la cruz no hay manera de imaginarse que alguien en esa condición tenga gozo y hubo gozo porque él pues él fue el que dijo consumado cuando él dijo consumado es para mí la palabra más hermosa de toda la Biblia hermano la más hermosa él sabía que esa ira venidera esos dolores de parto no serían para usted él ocupó tu lugar él te justificó hubo redención remisión y propiciación en la cruz y ojalá yo oro al Señor para que esto se le revele segunda de Pedro vamos a leerlo yo necesito leer este texto hermanos no me puedo ir sin leerlo es una enseñanza estos temas me tocan muy profundamente hermanos los vivo es muy fuerte los que no conocen el carácter de Dios de como él no va a castigar al justo con el injusto los que no saben que el cuerpo de Cristo no será castigado dos veces tienen que entender lo que el apóstol Pedro se le revela aquí hablando de lo que hizo Dios en la antigüedad segunda de Pedro 2.4 hermanos segunda de Pedro 2.4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró y libró al justo lo desde lo que sabe hacer Dios nunca castiga al justo con el injusto en juicio abrumado por la nefasta conducta de los malvados porque este justo igual que usted y yo hoy que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos mire el verso 9 sabe sabe el Señor sabe el Señor librar y esto es prueba esto es tribulación esto no está hablando en el contexto no está hablando de tentación de la carne está hablando de juicios en el contexto esto es la prueba venidera sabe al Señor librar de la prueba de los juicios a los piadosos y reservar a los justos a los injustos para ser castigados en el día del juicio el mundo tiene que entender y la iglesia tiene que entender que el Señor sabe librar lo hizo con Noé antes de ese juicio lo hizo con Lot y su familia antes del juicio y ser destruida esa ciudad y lo hará el Señor con la iglesia antes de los juicios venideros porque escrito está sabe el Señor librar aleluya sabe el Señor librar y esta enseñanza tiene que darte un mensaje cuando el dice sobre mi reposa tu ira cuando el dice que el gozo fue puesto delante de el sufriendo la cruz menospreciando el oprobio cuando dice la escritura que el castigo fue sobre el para que no sea sobre nosotros se te tiene que revelar esta enseñanza hermano los dolores de parto no son para la iglesia Pablo fue él y no yo quien determinó hacer una alegoría de dos mujeres Sara y Agar una representa el pacto de Sinaí y la otra representa la iglesia el pacto de la cruz una de las dos no tiene dolores de parto una de las dos es libre y es libre de muchas cosas nosotros no necesitamos cumplir la ley porque hubo uno que la cumplió nosotros somos libre de los yugos de esclavitud del pecado de la muerte nosotros somos libre también de la ira venidera nosotros somos la Jerusalén de arriba porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues está junto a sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque escrito está regocíjate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto la explicación no la di yo la dio el apóstol Pablo los profetas confirman de quién se tratan los dolores de parto del gran día de Jehová junto a los dolores de parto de los cuales nosotros somos libres oremos por la enseñanza bendito Dios y Padre celestial te damos gracias te pedimos Señor que bendigas a cada uno de los hermanos que aquí presente con paciencia escucharon esto Señor esta palabra no se las podrá quitar nada de nadie porque fue impartida por tu espíritu solamente fue el instrumento Señor no merezco pero en tu gracia en tu gracia solamente tú me permites hacer esto no entendemos tanto amor no entendemos tanta gracia pensamos que por todo hay que pagar algo hay que dar algo a cambio pero no si tuviéramos que dar algo Señor no sería gracia y por eso entenderemos como dice la escritura que esos 24 ancianos pondrán sus coronas delante de ti Señor porque la iglesia entenderá que nada absolutamente nada nosotros tenemos toda la gloria y toda la honra es tuya Dios porque aún para recibir tu palabra y tu revelación tu iluminación necesitamos de tu gracia y de tu espíritu porque esto no es nuestro es tuyo Señor yo oro por todos los que van a escuchar esta enseñanza en la transmisión y más adelante ponen ellos Señor un espíritu enseñable renueva su fe Señor en cuanto a la esperanza bendita porque si la iglesia tendría que atravesar ese tiempo tú serías el primero Señor que te levantarías a reclamar pero no lo harás pero no lo harás Señor porque sobre ti reposó la ira para que no repose sobre nosotros los juicios y la ira del Cordero que ha de venir bendito Dios y Padre Celestial te damos gracias por tu palabra y por todo aquel que la recibe con amor todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo y Amén inmolado en el calvario el monstruoso amor por mí todo peso del pecado sucios pecados encima él llevó y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él o por mi amado mi amado padre quería a mí salvar sangre que me da la paz sangre que me retire pasión